Las redes sociales son un medio de comunicación instantáneo que puede unir a millones de personas en todo el mundo. Úsalas para contactarte con amigos, colegas de trabajo y familiares. También puedes convertirlas en una herramienta de integración si buscas promover ideas o iniciativas ciudadanas. Úsalas. La red más popular de microblogging es Twitter, una herramienta para compartir actualizaciones en 140 caracteres. Ingresa en la barra superior a la dirección twitter.com y dale Enter. En la siguiente página deberás llenar tus datos personales. Comienza colocando tu nombre. En este caso usaremos de ejemplo el nombre Luis Pérez. En la siguiente casilla debes colocar tu correo personal. Como ejemplo utilizaremos usuariotemporal2012.gmail.com Coloca una contraseña y dale clic en Regístrate. En esta pantalla podrás escoger tu nombre de usuario, pero si deseas puedes cambiarlo. En este caso colocaremos un nuevo nombre. Primero borramos el anterior y colocamos Luis PTP. Ahora dale clic en Crear mi cuenta. Esperamos unos segundos hasta que tu cuenta haya sido creada. Una vez que tu cuenta haya sido creada, Twitter te recomendará seguir a algunas personas. Te aparecerán listas de personas a las cuales puedes seguir. Si deseas hacerlo, solo debes hacer clic en el botón Seguir. Para continuar, dale clic en Siguiente y Twitter te recomendará distintas categorías. Si deseas encontrar a tus amistades, puedes utilizar tu correo. Solo debes hacer clic en el botón Buscar contactos. Ahora necesitas confirmar tu cuenta. Ingresa a tu correo, abre el mail que se te ha enviado y dale clic al enlace para confirmar tu cuenta. Ya puedes comenzar a utilizar Twitter. Las redes sociales son una oportunidad para desarrollar tu comunidad virtual. Acepta el reto y comunícate ya. El equipo de Baella Consulting.